Jajajaja Tu Romeo, tu Romeo Tu Suave Suave Tira Tira Yo soy tu Romeo Tu Romeo Vamos a ser ciertos enanitos Y dejarnos de rodeo Julieta, yo soy tu Romeo Vamos a ser siete enanitos Y dejarnos de rodeo Julieta, yo soy tu Romeo Vamos a ser siete enanitos Y dejarnos de rodeo Y que de mi bolsa A mi me estas buscando Porque la Julieta todavía me esta esperando Blanca nieve Que por mi esta llorando Dicen por ahí que Romeo esta acabando Julieta, yo soy tu Romeo Vamos a ser siete enanitos Y dejarnos de rodeo Que soy un bandido Eso tu lo sabes Dale pa' la casa que te guada mi jarabe Es pa' que se venga No se me detenga Déjalo cubano pa' que te aprenda Julieta, yo soy tu Romeo Vamos a ser siete enanitos Y dejarnos de rodeo Julieta, yo soy tu Romeo Vamos a ser siete enanitos Y dejarnos de rodeo Y que de mi bolsa A mi me esta buscando Porque la Julieta todavía me esta esperando Blanca nieve Que por mi esta llorando Dicen por ahí Que Romeo esta acabando Julieta, yo soy tu Romeo Vamos a ser siete enanitos Y dejarnos de rodeo R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R ¡Gracias!